¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Yzen, todos ustedes bienvenidos al canal nuevamente. Familia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una semana increíble y un día de lo mejor. El día de hoy, familia, les voy a grabar un 24 horas, ignorando a Mario, porque me lo han estado pide y pide y pide y pide. El hecho es que no sé cómo le voy a hacer, familia. La neta es que vivimos juntos y todo lo hacemos juntos. Nos vayamos juntos, comemos juntos, grabamos juntos. Entonces, no sé cómo le voy a hacer. La neta es que me la tengo que rifar. Así que espero y disfruten mucho este video, familia. No se olviden de suscribirse al canal, picarle a la campanita. Estoy grabando esto escondidas porque él está en el otro cuarto. Dejar en los comentarios todo, todo, todo su amor, compartirlo en todas sus redes. Vayan a seguirme a mi Instagram también. Y pues sí, familia, sin más ni más, vamos a comenzar esta travesía. ¿Qué onda familia? Acabo de llegar del gimnasio. Lo que sigue, familia, o lo que pasa normalmente siempre es que yo llego, subo y saludo al Mario. Le digo que ya llegué y bajamos a desayunar porque yo siempre llego con un c*** de hambre. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a desayunar yo. Voy a desayunar yo y pues a ver cómo reacciona, familia. Si nos divorciamos va a ser por ustedes, va a ser su culpa. Ahorita están poniendo un mueble aquí arriba, entonces están haciendo ruido, no se ha dormido. Eso quiere decir que ya me está esperando. Entonces ahorita me voy a poner a desayunar en chinga y ya vemos qué pasa. ¿Por qué no me dijiste que ibas a bajar a desayunar? ¡Ladro! ¿Te has enojado? ¡Uh oh! ¡Hey! ¿Te has enojado? ¿Te has enojado? ¿Te has enojado? Ya me voy a meter a bañar. ¿Te vas a bañar? ¿Está bien? ¿Qué tienes? ¿Ya me estás saltando? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Me voy a bañar yo! ¿No te importa? ¿Por qué no me estás hablando? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡Qué fadoso! Ya me voy a asumir porque ya van a terminar de morir. ¿Vas a crear algo en la tienda de sucio? ¿Un monstruo? ¿Un monstruo? Sí, vamos. Yo también quiero un monstruo, pero si quiere algo. Yo también quiero un monstruo. ¡Fer! ¡Lalo! ¡Fer! ¡Fer! ¿Quieres algo en la tienda? ¡Monster, please! ¡Tres! Familia, me está costando, me está costando grabar este video, todo lo que uno hace por ustedes. Estaba yo acostado y llegó el Mario y pues me dijo que nos metieramos a bañar. Siempre nos bañamos juntos y lo ignoré y se agüitó y hasta la puerta azotó. Entonces, la verdad ya me está costando mucho, ya me aburrí aparte y ahorita normalmente yo siempre bajo y les digo que quieren de la tienda y ahorita me encargaron cosas. El Mario también me encargó algo y yo no se lo traigo familia, entonces siento que eso sí se va a agüitar muchísimo. Ahí me hospedan en su hogar si algo más sucede. Vamos a ver qué pasa. Bien, Jesús. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué es? Sí. ¿Momente, aquí está en la cama? Voy a estar a la cama, se va para el comisario. Ok. ¿Dese la mañana me he estado? ¿Por qué no me estás hablando? ¿Qué le hiciste a la cama? ¿Nada? Mi papá sí se levantó hasta la mañana. Me va a hacer enocar. ¿Dónde están en la base? ¿Quién? Pues de la de ahorita que llegué a esta base. Familia, pues como se los dije, se agüitó. Se subieron a grabar ahí arriba, entonces este... Pues ya familia, ya déjenme, ya suéltenme, ya no lo quiero molestar. Me estoy agüitando yo más. Pero pues... A ver ahorita qué se me sigue ocurriendo. A ver qué sigue pasando. ¡Lalo! ¡Te pedí de comer! ¡Lalo! Te pedí de comer. ¡Lalo! ¡Lalo! Se pedí de comer. ¡Lalo! ¿No vas a comer aquí conmigo? ¡Edwarda! ¡Edwarda! ¡Ven, ven para acá! ¡Ven! 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 ¿Por qué se te va a sentir conmigo? Martín, ya me voy a enojar, neta te lo juro Si te subes neta me voy a enojar Te lo juro Ya me traje la comida para acá No manchen, yo creo que hasta aquí le vamos a parar Familia, el Mario está bien aguitado ya Hace rato me gritó Y bajé porque ya no sabía qué hacer No sabía qué decirle Y pues ya habíamos creado que ahora íbamos a ir al cine Desde ayer, antier, habíamos dicho que íbamos a ver la de Barbie Y pues, ahorita voy a ver Si puedo seguir grabando, pues le sigo grabando Si no, familia, ya, también, ya Porque esto me va a costar el matrimonio Y pues voy a comer Solín, que a mí no me gusta comer sol Voy a comer sol Me voy a aventar el pollín Y pues, a ver qué sigue, a ver qué pasa Ahí viene el Mario, ahí viene el Mario Eduardo 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 ¿Por qué no me estás hablando en todo el día? Martín, te estoy hablando en serio Si me estoy sintiendo mal, ¿eh? Eduardo Te estoy hablando en serio Me vas a hacer llorar ¿O sea, es en serio? No sé por qué estás haciendo esto, ¿eh? Ya, no llores, ven, ven ¿Estás haciendo sentir bien? No, 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 perdóname Ven, 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 ven Es broma, es broma No es cierto, pero Ven, 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 no llores No llores, no llores ¿Por qué? Perdona ¿Todo el día me estuviste? No llores No llores, no llores Estaba grabando No llores, bebé, no llores Oye No No llores Estaba grabando Te lo prometo que estaba grabando ¿Es que me trataste bien? No No llores, bebé Ni siquiera en la grabación me hiciste caso Perdón, estaba grabando un video ignorándote ¿Por qué? Pues estaba grabando un video ignorándote ¿Me perdonas? Ya, vamos a ir al cine, ¿sí? ¿Qué? Vamos a ir al cine, ¿sí? ¿Me perdonas? Sí ¿Me hiciste comer solo? Pues yo también, yo también estaba Estaba comiendo solo y así Mira, ves, estaba grabando ¿Ya? Diles adiós Diles que a mí esculpaste Ya me disculpó ¿Verdad que sí? Sí Bye, familia Cuídense mucho Ya no me hagan hacer estos videos Diles un beso